Muy buenas tardes, Digo Nalgas. El día de hoy les traigo información importante de último momento. Los trabajadores de la fundación SCP han desclasificado información importante en relación a la desgracia mundial. En su comunicado indica que hace 21 años, el espécimen humanoide SCP-1011, apodado Jorge de Menes Nalgas, escapó de sus instalaciones en Latinoamérica. Desde su fuga, se han presentado distintas anomalías que tienen que ver con la desgracia del mundo. Se solicita extrema precaución a la población ya que ha sido recientemente visto cerca de Mamitas Puebla. Asimismo, si tiene información acerca de su padrador, favor de llamar en el número en pantalla. De igual manera, si usted tiene contacto con él, tiene permiso de utilizar cualquier tipo de violencia necesaria para su inmediata captura. Los integrantes de la mansión de MNI ofrecen una recompensa de 100.000 RP a aquel que lo pueda capturar y llevar con vida al lugar para celebrar su cumpleaños. En otras noticias, se ha detectado un tráfico excesivo de R-34 de 2B. SCP-049 reportando.